Como ven aquí está la unión de dos planchas, en este caso hemos soldado. Ya se puede soldar o se puede clavar, pero siempre el traslato en la onda inferior. Una vez que coloquemos todo el deck, viene el armado propiamente de la varilla de la loza. Se pone, las lozas tradicionales tienen doble parrilla, una parrilla inferior y otra parrilla superior. En este caso la parrilla inferior es reemplazada por el deck y solo necesitamos colocar la parrilla superior. Esta parrilla superior que ven aquí está colocada en espacios de 30 por 20 o de 30 por 30, dependiendo del diseño estructural, y se arma toda la parrilla. Así como las vigas tienen refuerzos, las lozas también tienen refuerzos, pero el refuerzo de las lozas se llama puentes. Refuerzos es en vigas, puentes es en losas. Los puentes, ¿cuál es el criterio de un puente? El puente de una loza se hace, a partir del eje de la viga se repone una varilla de refuerzo, que es el puente, que tiene una extensión de un tercio, un tercio a cada lado. Como ustedes pueden ver aquí, ahora ábranselo un poquito para que vean. ¿Ven esta varilla de aquí? Esta viene del eje de la viga, un tercio, del eje de la viga, un tercio para acá, en un solo sentido, todo lo largo. Lo mismo en las vigas de hormigón, si vemos, ábranselo ahí, si ven estas vigas de hormigón, igual la viga de hormigón, ahí también tiene el puente. Un tercio en un lado, un tercio en otro lado, ¿sí? Y este es el armado de una loza, una vez que tenga el armado, se pone. Gracias. Gracias. Gracias.